¿Cómo están? Sí, vamos a hablar de la campaña de vacunación que se refuerza esta semana para completar esquemas en todo tipo de vacunación, por eso estamos con Iris Aguilar, que es la jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza. ¡Qué palabra difícil y cuesta que a veces que salga! ¿Por qué? Porque ustedes saben que de la Organización Panamericana de la Salud está toda esta campaña por esta semana, así que allá le vamos a consultar sobre todo lo que tiene que ver con qué esquemas se pueden completar y demás. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la visita. Bueno, ¿qué esquemas se pueden completar? ¿Cuál es el llamado en esta campaña de las Américas? La respuesta es todos los esquemas, todas las vacunas, para cualquier integrante del grupo familiar. Hay que recordar que las vacunas dejaron de ser cosas de niños y hay vacunas disponibles para todas las etapas de la vida. Lo que hace la Organización Panamericana de la Salud en esta semana es tratar de instalar el tema de vacunas de calendario en toda la comunidad de manera tal que aquellos papás que por la pandemia se retrasaron en los esquemas de vacunación de sus hijos, que no piensen que eso se perdió, sino que tienen que recuperar los esquemas atrasados, que aquellos adultos que postergaron una dosis de refuerzo o una tercera dosis de antitetánica, de hepatitis B, que se acerquen a los centros de salud para completar esquemas. Básicamente que hay otras vacunas más que la del COVID. O sea, hay otras vacunas que se dejaron de lado durante estos dos años que venimos transitando de pandemia y que es importantísimo que recuperemos esos esquemas para evitar la aparición de enfermedades que hace mucho que no vemos, que no hemos visto en nuestra generación, como poliomielitis, sarampión, rubiola, difteria, y que tiene que ver que no las vemos gracias a las vacunas. Por lo tanto, si hay gente que no se vacuna, si hay niños con esquemas incompletos de vacunación, la posibilidad, las chances de que vuelvan a aparecer estas enfermedades es real, es algo cierto. Entonces, bueno, es importantísimo completar los esquemas de vacunación. Bien, ¿tienen que venir con la libreta en el caso de los niños? Si no, ¿con DNI? ¿Con qué requisitos? ¿Y a qué lugares se tienen que acercar? Mirá, con la libreta de salud o el carnet de vacunas, en el centro de salud más cercano, donde habitualmente se hacen los controles de niños sanos, es el lugar ideal para que el niño asista al control de niños sanos y también en ese mismo momento se chequeen los esquemas de vacunación y se completen o se actualicen, se pongan al día con las vacunas. Con respecto a la vacunación antigripal, ¿cómo viene hasta ahora? ¿Y si se han ampliado o se van a ampliar las franjas para vacunarse? La vacuna antigripal tiene este año la particularidad de una altísima demanda. Creo que esa es una de las lecciones aprendidas de la campaña de vacunación COVID. La gente ha tomado conciencia de la importancia de vacunarse también contra la gripe y así como hay una alta demanda y una precocidad en la circulación de virus de gripe, eso hace que los laboratorios productores no puedan hacer las entregas como en años anteriores. Por eso es que hemos comenzado la campaña de vacunación antigripal de manera escalonada y progresiva. Por el momento estamos vacunando a niños de 6 a 24 meses, a embarazadas, personal de salud y mayores de 65. En la medida que tengamos disponibilidad de dosis, seguramente el Ministerio de Salud, la Ministra de Salud, hará el anuncio de cómo avanzamos, especialmente en el grupo de menores de 64 con enfermedades asociadas, que es el que tenemos aún pendiente para empezar la campaña de vacunación antigripal. Nos llega un mensaje al WhatsApp del 7, que dónde están vacunando por el tema del papiloma, de la vacuna. Esa vacuna en el sector público está disponible para mujeres nacidas a partir del 2000 y para varones nacidos a partir del 2006. Los nacidos antes de esa fecha no están contemplados en calendario y tienen que asistir al sector privado. Es una vacuna que colocamos en el contexto de la vacunación escolar, pero si hay alguien que tiene un esquema trazado, que no lo fueron a vacunar, que no quiere esperar a que vaya la visita de los vacunadores a las escuelas, se puede acercar a los centros de salud cabecera o al vacunatorio central para iniciar o completar esquemas. Bien, entonces todo lo demás puede venir al resto de todos los vacunatorios. Información, por ejemplo, la gente que quiera saber algo sobre esto, ¿en dónde ingresa directamente la página del Ministerio? Sí, con respecto a las vacunas disponibles, todos sabemos que son 18 vacunas disponibles, 19, perdón, gratuitas y obligatorias para distintos grupos etarios, para consultar los lugares de vacunación COVID y de vacuna antigripal en la página web del Ministerio de Salud. Y algo importante, el vacunatorio central no tiene atención telefónica. La atención telefónica o las dudas se hacen a través del 148. Lo digo porque muchos buscan el número del vacunatorio central en la guía y ese número telefónico es exclusivo de uso interno por temas de logística. Para pedir información sobre lugares de vacunación, centros de vacunación, es el 148. Bueno, y de paso aprovechamos y le queremos consultar, porque en un departamento en Malargue, en la provincia, por lo menos el primer departamento donde el uso del barbijo ya no es obligatorio. Queremos saber qué opinabas sobre esta situación, cómo cree que está la situación de la provincia para que esto, por ejemplo, se pueda replicar en el resto de la provincia. Bueno, yo te comentaba recién que no es mi área, pero yo voy a responder por mí. Creo que la pandemia no ha terminado. Si bien estamos en una situación epidemiológica con respecto a coronavirus, de tranquilidad, y no estamos en una situación de aumento del número de casos, creo que ahora todavía el Ministerio de Salud de la provincia recomienda, sigue sosteniendo la recomendación de seguir utilizando el barbijo en espacios cerrados, sobre todo en espacios cerrados que no puedan asegurar la ventilación, algo tan simple. Bueno, ahí estaba Iris Aguilar justamente dándonos su punto de vista o su parecer respecto del uso del barbijo, y se cortaba el audio, pero a ver, volvemos, volvemos a escuchar lo que estaba diciendo. Una cuestión de responsabilidad individual y de aprender a cuidarnos, no solamente para prevenir COVID, sino cualquier infección respiratoria. Y más en aquellos grupos de riesgo, las personas inmunosuprimidas que van a un evento, al teatro, que asisten a un cine, un paciente oncológico, un paciente VIH, un paciente que está en tratamiento inmunosupresor, me parece que no hay muchas dudas con respecto a seguir recomendándole el uso del barbijo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y hablamos sobre esto porque, bueno, es lo que se conoció hace algunos días, es que el intendente de Malargue, digamos, es el primero en sacar una ordenanza en toda la provincia donde dice que el uso de esto, del barbijo, no es obligatorio y por más que sea un espacio cerrado, público o privado, la verdad, si uno no lo quiere usar, no lo puede usar. Bueno. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por el aporte. Muy amable.